Pues aquí estoy arriba de los nietos grabando, miren lo chingón que se ve, eh. Bueno, pues Franky López aquí empezando la calvagata y vamos a ver cómo se va a poner, ahorita anda caminando, no se va ahí ahorita. Bueno, así es como vamos a empezar las fiestas, a ver, a ver, ábrelo, hey, ¿es de mentiras o qué onda? Unas traguitas, y así es como se hace, y pues de modo, como dijeron, pues de modo, ya que le hacemos. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos con Daniel a la tele! 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 ¡Venid sea Dios a gusto! ¡Arriba! ¡Desmadrosos! ¡Vamos con Daniel a la tele! 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 ¡Vamos con Daniel! ¡Vamos con Daniel a la tele! ¡Vamos con Daniel a la tele! ¡Vamos con Daniel! ¡Vamos con Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos con Daniel! pues aquí estamos con chavita y con todos de prisiones a ver a ver vamos viendo cuántos traen ahora uno dos tres y el famoso chavita ay wey no más pero vamos a ver a ver qué tan grande es un fricón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen banda y todo el desmadre, a ver cuánto se dura por aquí. Bueno pues aquí estamos en el 7 y medio, haciendo qué desmadre y medio, eh. Dicen por qué somos como somos, pues aló, chingao. Y bueno, y acá están calladitos, hey, 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 hey. Es un video, para que manden saludos, un video, eh. ¡Beso! 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 Quiero mandar un saludo a mi hermano, donde quiera que esté, hoy cumpleaños, cabrón. 11 de septiembre, mi hermano Hugo, te respeto. 12 de septiembre, mi hermano Hugo, te respeto.